Intro Saludos a todos, bienvenidos al canal En esta ocasión voy a hacer un video especial sobre como ingresar al pacto del espectro oscuro un pacto secreto que se puede acceder una vez derrotas a los cuatro reyes pero bajo determinadas condiciones en este caso primero tienes que hacerte a los cuatro reyes antes de aventurarte a poner la vasija del señor en lo que viene a ser el santuario de enlace vamos a olvidarnos del paso ese de la vasija del señor en el santuario de enlace vamos a hablar con Winneberg para recibir lo que viene a ser la vasija del señor y esta vez vamos a conservarla hasta derrotar a los cuatro reyes y ya veremos lo que pasa después aquí como se ve, bueno, también voy a dar unos cuantos consejos sobre qué hacer antes de aventurarte al área de los cuatro reyes que es la zona ruina de Nuevo Londo, una zona bastante complicada y asquerosa y por eso recomiendo algunas cosas bien, lo primero es ir a las profundidades y tratar de obtener lo que viene a ser el estado maldito que básicamente te reduce la vida a la mitad pero al mismo tiempo te facilita la tarea contra los fantasmas porque vas a poder pegarle sin necesidad de usar la maldición pasajera entonces recomiendo encarecidamente dejarse maldecir yo voy a hacer este paso porque creo que es conveniente para explicar mejor las cosas y bueno, aquí el basilisco te va a tirar una humareda y la humareda entonces te va a provocar maldición entonces ya esperamos a que se maldige y seguimos ¡Gracias! 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 Bien, en caso tal que te quieras eliminar el efecto de maldición es tan fácil como venir aquí a las cloacas y conseguir la piedra purgadora cuesta 6.000 almas, bastante barato comparado a lo que te da como te la vende el tipo que está cerca de las gárgolas que te la vende creo que en 12.000 o algo por ahí así que recomiendo que en caso tal que tengas la maldición te compres la piedra purgadora y básicamente ya tienes el efecto de maldición disipado entonces, seguimos entonces acá con la aventura Bien, una vez derrotado a Sif ya después de haber abierto la puerta con el emblema de Artorias derrotas a Sif y consigues el juramento de Artoria que es un anillo que nos permitirá acceder al abismo y con eso entonces podemos estar listos para el combate contra los Cuatro Reyes que va a ser un combate muy duro desde ya recomiendo tener un personaje con buen nivel y buen nivel de armas también, sobre todo y bueno, vamos para allá vamos a enfrentarnos a los Cuatro Reyes Cuatro Reyes Justo ¿En serio Bien, en este punto es conveniente saber que cuando lleguemos aquí por primera vez vamos a encontrarnos a un mago en la parte alta de esa torre y es conveniente utilizar lo que viene a ser un arco el arco nos va a facilitar la tarea nos va a evitar tener que entrar al edificio y llegar a la parte superior porque básicamente en ese edificio hay una legión de fantasmas que te hacen la del pulpo así que aquí muestro más o menos en esa posición está el tipo cuando te lo encuentras disparas la flecha y lo matas sin mucho contratiempo ya verás como cae entonces él se echará hacia adelante como de forma agresiva entonces le sigues disparando y hasta que caiga y una vez obtengamos la llave ya veremos lo que hay que hacer bien, como se va a ver a continuación en lugar de cruzar al otro lado que es lo que tienes que hacer básicamente con un salto lo que pasó fue que me caí por suerte no había agua si no hubiera muerto de forma instantánea entonces lo más recomendable aquí es pegar el salto hacia el otro lado subirte por esa pequeña plataforma y seguir el camino hacia arriba que te va a llevar entonces al mismo punto al que voy a estar aquí a ver dónde está acá como se ven los fantasmas saliendo del edificio que mencioné antes hay que tener mucho cuidado por eso es que no recomiendo entrar ahí y acá como se va a ver bueno, esta es la puerta que abres con la llave que consigues del mago y este es el mecanismo que activas para bajar los niveles de agua entonces ya viene la parte crucial del video que es cómo es el balto oscuro bien aquí como se puede ver ya los cuatro reyes son historia este es mi personaje nivel 1 estoy preparando un video especial por eso es que me voy a mostrar el combate no coman ansias aquí como vamos a ver está un personaje bastante peculiar esto ya vemos que es similar al que se encuentra en la parte superior del santuario de enlace el mismo pero no es el mismo personaje o sea es otro que se parece básicamente o no sé o yo no sé si te hace trampa o que eso tendría que verlo luego el caso es que bueno este tipo no aparece aquí si has usado la vasija del señor en la parte de arriba o sea en el santuario de enlace como comúnmente se hace o al menos yo lo he hecho todo este tiempo de esa forma este sujeto no aparecería aquí si antes has puesto la vasija del señor allá así que este es el primer paso del por qué tenemos que ahorrar la vasija del señor para este punto y hablar con este tipo hablar todo lo que tenga que hablar y ya verás como te pido el interpacto y ya verás y ya verás y ya verás el primer señor que te pido que te pido un año de la oscuridad muy bien voy a ahora voy a dirigir a la prisión de gwyn y ya verás y lo que te pido y lo que te pido y lo que te pido Esta es la prisión de Gwyn. Ahora, ponemos el ejército del Señor en el altar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no hay mucha historia tampoco. Aquí vamos a ver entonces cómo nos traga de nuevo y nos lleva al abismo. Recordar tener el juramento de Artorias puesto porque si no te mataría creo, ¿no? Entonces, acá es donde nos vamos a unir al pacto. Vamos a desbloquear también un trofeo y vamos a poder comerciar con este tipo. Entonces ya se verá. Ya vamos a ver eso. You wish, I shall grant the art of life drain. The legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead and cast off the shackles placed upon your brethren. ¿En serio? Así que un saludo amigos, espero que hayan disfrutado del video y nos veremos en otra ocasión. Un abrazo. Gracias por ver el video.